Luna Mi tiempo está contigo, empieza a anochecer Le piden saco un pido y ahí yo estaré Amarte está cumplido, es el destino, sí Siempre estar contigo Mi tiempo está contigo, empieza a anochecer Le piden saco un pido y ahí yo estaré Amarte está cumplido, es el destino, sí Siempre estar contigo Mi tiempo está contigo, empieza a anochecer Le piden saco un pido y ahí yo estaré Amarte está cumplido, es el destino, sí Siempre estar contigo Promesa es promesa y yo mi promesa la cumplo Dime que quiere formar un futuro conmigo y prometo y lo cumplo Más bella que una mariposa, prometo llevarte la rosa Cumplido y armado la cosa Ya, ya, ya Eres mía la mujer que amaré en esta vida Con solo una mirada me lo que sería Nunca dejaré de amarte y yo te doy mi vida Porque desde la primera vez es lo que sería Tú y yo juntos en la mañana chingamos Quiero hacer realidad de un mundo imaginario We cross lanes, tell me would you have my last name We start the love and it sparks fame Start demons, come on cause we ain't saints We go insane, been through the rain Fuck the world, it ain't been the same You been with me through the fucking pain I love you forever and always Mi tiempo está contigo, empieza anochecer Te pides acupido y ahí yo estaré Amarte está cumplido, es el destino, sí Siempre estar contigo Mi tiempo está contigo, empieza anochecer Te pides acupido y ahí yo estaré Amarte está cumplido, es el destino, sí Siempre estar contigo I've been thinking about you crazy I just wanna pull up on you, make you fall in love again And fuck you daily Come on baby, let's waste no time Come on over, make it so mine Pour wine if you don't mind Cause you so fine, cause you so fine Solo dame una noche Salte conmigo, deja ese hombre Te espero en el coche Sal de tu casa, aquí está tu garrote Te quiero arrollar Vamos al cielo, sexo en el mar Deja el pasado, prefiero olvidar Déjate enseño que soy animal You coming for more You know exactly what's coming in store Pull up and fuck you like never before Let's just make sure that nobody go no Mariposa, keep it 100 the whole time Dime este tiempo que paso contigo Yo nunca quisiera pasarlo con otra Mi tiempo está contigo Empieza a anochecer Te pides a cumplido Y ahí yo estaré Amarte está cumplido Ese destino Siempre estar contigo Mi tiempo está contigo Siempre estar contigo Siempre estar contigo Siempre estar contigo No 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 No